para trasladarnos hasta Chiclayo. Allí está nuestro compañero Edinson Rentería. Edinson, ¿cómo ha estado? Buenos días. Adelante con tu despacho. Hola, Jonathan. Gracias. En efecto, 7 y 28 de la mañana. Está ahora registrándose 24 grados en tirados en la capital de la Amistad. Y nosotros nos hemos trasladado hasta la morgue de Chiclayo, justamente porque queremos dar a conocer una lamentable noticia el día de ayer a promediar en horas de la tarde, 4 de la tarde a promediar. Justamente un bus y un camión se colisionaron en la altura de la carretera del kilómetro 881 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Morrope, a la altura del distrito de Morrope. Eso dejó como consecuencia 2 fallecidos y 15 heridos, en donde los heridos han sido trasladados a la clínica conocida acá en la ciudad de Chiclayo. Por lo pronto, los cuerpos permanecen acá en la morgue de Chiclayo. Los familiares tampoco han llegado. Sin embargo, lo que nos han informado es que ya en los próximos minutos estarían llegando para continuar con estas diligencias y también entregarles el cuerpo de sus familiares. En donde este bus interprovincial de la empresa Flores se dirigía a la ciudad de Lima. Sin embargo, los hechos están en materia de investigación porque no se encuentran responsabilidades hasta el momento. La Policía Nacional, justamente, según lo que nos ha informado, es que en horas de tarde ya de la noche han llegado justamente la Fiscalía para el levantamiento del cadáver. Entonces, nosotros estamos a la espera de la salida de los cuerpos, en todo caso, y también de que lleguen los familiares para que justamente podamos quizás arrancar algunos testimonios de ellos o, en todo caso, respetar el dolor también de sus familiares. Es lo que nosotros podemos reportar a esta hora del día. Bueno, los fallecidos, para dar este dato, ellos fueron identificados como Alcides Calderón Ortega y Henry Rubén Sotelo de la Cruz. Pertenece al conductor del bus interprovincial que quedó atrapado entre los fierros retorcidos y que murió lamentablemente en el acto. Mientras tanto, el otro también pertenecía al bus. Estaba justamente como pasajero en el bus interprovincial. Era un pasajero y que los demás heridos, según lo que información policial, están en un estado grave, por así decirlo. Sin embargo, también nosotros vamos a estar al tanto de lo que pueda ocurrir en los próximos minutos de este lamentable suceso, que, como ya lo he mencionado, ha sido el día de ayer en horas de la tarde a la altura del distrito de Morrope. Es lo que nosotros podemos informar desde la ciudad de Chaclayo. Somos Sol TV Siempre Primeros en Información. Contigo, Jonathan, en Estudios Centrales. Edinson, por favor, quisiera hacerte una consulta. ¿Las causas aún son materia de investigación producto de este accidente de tránsito? Sí, efectivamente, son materia de investigación. Ahora, según testimonios de algunos ciudadanos, es que por esa altura de esa carretera, justamente los buses interprovinciales o los carros, los vehículos, las diferentes unidades se desplazan con mayor velocidad, con alta velocidad, y es por ello que se suscitan este tipo de accidentes justamente en esta altura de la carretera Panamericana Norte. Eso está en materia de investigación. Sin embargo, nosotros vamos también a consultar a la Policía Nacional del Perú también a ver si hay algún avance de estas diligencias. Correcto, Edinson. Estamos atentos a tu siguiente despacho en vivo. Lamentable, ¿no?